Hablamos sobre la epistemología, la semiótica y la hermenéutica. En la argumentación, en los últimos años, se ha vinculado y se ha estudiado esta parte muy relacionada con el conocimiento y lo que es el cognitivismo. Gerón Brunner, uno de los grandes, grandes cognitivistas del siglo XX y del siglo XXI, murió en el 2016, solía decir que hay el mismo número de neuronas que estrellas en nuestra galaxia. Este es un número así como de 100 millones, alguna cosa así. Y es prácticamente imposible que las conexiones neuronales sean exactamente iguales en una persona que no. Es decir, no podemos tener dos pensamientos exactamente iguales. ¿Se escucha bien? No puede haber dos pensamientos iguales. Le están pidiendo a Verónica si pueda apagar el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a percibir la realidad de una manera semejante o aproximada? En realidad, nosotros vemos la realidad de maneras semejantes, pero no iguales. Hay cosas que pueden coincidir, hay cosas que pueden diferir. Hay cosas que construimos de una manera distintas a otras. Y básicamente, les diría yo que una de las formas de exploración que hemos descubierto en el siglo XX, pues tiene que ver precisamente con la epistemología. La epistemología es la que nos ha llevado a ver que dos formas de pensamiento no pueden ser iguales, no pueden operar de la misma manera. Y si ustedes me permiten, voy a comenzar mi sesión el día de hoy mostrándoles algunos de los más importantes descubrimientos en materia de epistemología, para que de ahí derivemos a lo que es propiamente la hermenéutica y la semiótica. La palabra epistemología hace referencia al conocimiento científico. La episteme es una... Realmente la palabra episteme más que ciencia significa sabiduría. Y es el saber que estudia cómo es que sabemos cosas. Cómo es que sabemos cosas. Así que si ustedes me permiten, voy a iniciar la sesión el día de hoy con esta explicación de qué es la epistemología. Voy a utilizar a uno de los grandes autores epistemólogos para adentrarlos en lo que es la epistemología. Hay todo un diplomado sobre esto en la epistemología. Bueno, quiero presentarles el pensamiento de Jean Piaget. Jean Piaget es un autor que nació en 1896, muere en 1980. ¿Se ve la pantalla? Bueno. Jean Piaget era un biólogo que descubre que los moluscos de pequeños tamaños, o sea, los moluscos más elementales, desarrollan este tipo de conchita de mar que se encuentra arriba a la izquierda. Estas conchas marinas son muy sencillas. Si ustedes se dan cuenta, son prácticamente solamente la estructura lisa y en forma casi triangular. Algunos moluscos, mucho más evolucionados, un poco más grandes, hacen algunas conchas marinas con algún proceso más estilizado. ¿No? Ven ustedes, por ejemplo, estas que están aquí en medio. Son pequeñas conchas marinas ya más estilizadas. Incluso con más trabajo. Y, finalmente, tenemos las conchas marinas que están abajo a la derecha, que son propiamente unos bautilus espectaculares. Son unos bautilus espectaculares. Bueno, Jean Piaget asume un trabajo, tiene un trabajo, que es ver cómo las niñas y los niños razonan. Y él va descubriendo, es un fenómeno muy interesante, que las niñas y los niños, en la medida que van creciendo, el pensamiento puede hacer operaciones más complejas. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuando uno nace, los bebés recién nacidos ya tienen el corazón, los pulmones, el estómago, desarrollados, terminados y ya no evolucionan más. Pero en el caso del cerebro, el cerebro todavía tarda cerca de 17 o 18 años en terminar de desarrollarse. Y Jean Piaget lo que ve es que el cerebro en distintas etapas va teniendo diferentes competencias o habilidades. Puede hacer operaciones muy sencillas cuando es una niña o un niño de una temprana edad, de uno, dos, tres, cuatro años. Pero no se le pueden pedir comprensión de asuntos más complejos porque su mente no alcanza a desarrollar razonamientos altamente abstractivos. Lo que ocurre es que en la medida que el cerebro va creciendo, como algunos moluscos más evolucionados, puede hacer operaciones más complejas y comprender cosas más complejas. Y así va ocurriendo hasta que alcanza una edad madura. A este fenómeno se le llama psicogénesis o epistemología genética. Es el estudio de las distintas formas de evolución de la psique humana en distintas etapas de su pensamiento. En la epistemología lo que hace es estudiar, entre otras cosas, esta forma de comportarse y la comprensión en las distintas etapas del pensamiento. Ahora bien, me gustaría explicar entonces cómo es la teoría epistemológica de Jean Piaget, o la teoría del conocimiento de Jean Piaget. La teoría del saber, de la sabiduría, de cómo sabemos cosas. Déjenme explicarles que Aristóteles afirmaba que nuestra mente era un pizarrón en blanco. Y cuando veía algo o percibía algo, esa percepción que tenía entraba en su mente. Algunos otros autores, como Platón, incluso que fue maestro de Aristóteles, pensaba que en realidad no es que las cosas vinieran de afuera hacia adentro, sino que dentro de nuestra mente ya había algunas ideas, cuya a partir de esas ideas podíamos reconocer cosas en el mundo. Identificábamos cosas en el mundo y las comprendíamos. Porque Platón pensaba en el inatismo. Es decir, nuestra mente tiene ya ciertas condiciones previas que permiten entender qué hay afuera. Es una teoría importante y fuerte porque Platón dice, nadie nos enseña a aprender, y sin embargo nosotros aprendemos cosas. Y esto es muy interesante porque aprendemos, porque debemos de tener alguna especie de programación neurológica para poder aprender y comprender las cosas de alguna manera u otra. Por eso Platón lo que diría es que nuestra mente tiene las ideas básicas y a partir de esa, cuando vemos cosas, las identificamos con ideas que ya tenemos nosotros. En el caso de Jean Piaget y esta etapa psicogenética o evolucionista, es una mezcla entre Platón y Aristóteles. Porque pensemos en el caso de Platón que el cerebro es la idea previa. Pero como quedamos en una primera etapa, el cerebro tiene ciertas capacitaciones, ciertas capacidades. Y en otra etapa, más adulta o más, ya cuando es adolescente o adulto, el cerebro va desarrollándose. Entonces las condiciones previas son distintas. Y sobre esto mismo, Piaget combina a Aristóteles con Platón. Porque las ideas no están adentro, pero hay condiciones previas, como la del cerebro, la evolución del cerebro. Y en este caso, Piaget diría, una niña o un niño de tres años, cuatro años, si le ponen un cubo y un cilindro, les piden que los dibuje, a lo mejor veremos que percibe las cosas como un círculo y un cuadrado. No ha tenido la capacidad abstractiva de verlo como un cubo o un cilindro. En cambio, cuando el cerebro ha evolucionado más, la persona puede detectar que tal vez eso sí es un cilindro o un cubo. A esto se le llama constructivismo. Es decir, nuestra mente construye el conocimiento dependiendo de la etapa evolutiva en la que se encuentre. Por eso, la educación tiene ciertas asignaturas y desarrolla ciertos objetivos y desarrolla ciertas competencias en cierta etapa de la vida. Y en otras etapas, tiene programas donde las materias son más complejas y más abstractivas. Y se requiere que el condicionamiento del cerebro lo pueda comprender. Esta es la razón. Si la Secretaría de Educación Pública tiene un programa que se ajuste a estos proyectos estructuralistas, perdón, constructivistas, y además, podemos decir, sus derivaciones, como lo que el mismo Jerome Brunner, al que acabo de mencionar al inicio de la clase, desarrolló un modelo que se llamaba descubridor, un modelo de descubrimiento. Es una derivación del constructivismo. Puede ser muy interesante que haya una modificación al plan de estudios. Eso sería un éxito si se hace de una manera bien planeada e inteligente. Por eso, esta idea de Platón, que es inatismo dentro de la mente, y empirismo, como diría Aristóteles, lo que percibo de la realidad, en realidad, el constructivismo es una mezcla entre inatismo y empirismo, tal como lo dice Jean Piaget. Yo quería decir, primero, dos palabras de la mente central de nuestra epistémología genética, porque ella es casi siempre mal comprisa. Los hombres me prensan por un empirismo, y también por un neobéviurismo, como lo hace Berlain, porque yo soutien que la conocimiento part de la acción exerciente sobre los objetos. Or, una acción sobre los objetos no es la misma cosa que tirar la conocimiento de los objetos. Y a entonces ahí una primera confusión. Los otros me encuentran, al contrario, neomaturationistas, o incluso inéístas, étant donné que yo hago appel a la acción del sujet. Pero ellos olvidan que la acción del sujeto es justamente una acción sobre los objetos, y a por consecuencia de la acción, y no una acción en sentido único. Otra vez, yo no soy ni empirista, ni inéístas, pero yo soy constructivista. Es decir, que yo creo que la conocimiento es una acción de continuación, una construcción nueva, por interacción con el real, y no son pas préformada. Hay una creatividad continuada. Yo quería mostrar en qué la conocimiento no es práformada, ni en el sujeto, pero que hay siempre auto-organización, y por consecuencia, una continuación de construcción, y reconstrucción. Bien, ¿por qué no soy yo no empirista? El empirista cree que la conocimiento es una especie de copia de objetos, copia funcional, como dice Paul. Pero no es una copia. Es siempre una acción. ¿Tienes tu micrófono? ¿Lo podías silenciar, por favor? El objeto es la estructura anterior del sujeto. Un ejemplo, solamente un ejemplo para que se vea esta idea. Piaget, por ejemplo, le pregunta a niñas y niños entre los 4 y los 5 años, por ejemplo, les pone 6 rosas rojas, y le pone 3 margaritas. Y les pregunta, ¿qué hay más? ¿Flores rojas o flores? Es decir, género o especie. No le pregunta si hay más de una especie o de otra especie. Le pregunta más si está el género flores o flores de un tipo. Y las niñas y los niños, como no tienen esta capacidad abstractiva de entender el género, simplemente entienden esta especie o esta otra especie. Esto, esto es un fenómeno sumamente interesante, porque las niñas y los niños, entre los 4, 3, 4, o 5 años, la mayoría de ellos responden flores rojas. Y la pregunta que le daría a Piaget, oye, pero, pero, también, las margaritas son flores. Dice, sí, pero veo flores rojas, veo 6 flores rojas y nada más veo 3 flores, 3 margaritas. Por lo tanto, hay más flores rojas. O sea, no hay más flores, porque las margaritas también son flores. No, yo nada más veo 6 flores rojas y 3 margaritas. Por lo tanto, hay más flores rojas. Esto es un fenómeno típico de lo que llamamos pensamiento concreto. Las niñas y los niños, entre estas edades, tienen estos límites cognitivos y epistemológicos. Voy a saltarme algunos ejemplos. Aquí tienen otro. Por ejemplo, una niña entre los 3, 4, 5 años, cuando ve dos masas de plastilina iguales o masas de pan iguales, le preguntan dónde hay más masa y dice que es igual. Igual que un niño o una niña que tenga entre 6, 7, 8 años. Pero si aplastamos una de las masas y la hacemos flautita, la niña, si le vuelven a preguntar dónde hay más masa, va a decir en la flautita. ¿Por qué? Porque es más larga que la otra. La masa se ha expandido. En cambio, en el caso del niño, que ya tiene, o la niña que tenga entre 6, 7, 8 años, va a decir, no, pues es la misma cantidad de masa. ¿Por qué? Pues nada más se cambió la forma, pero no le has agregado nada ni le has quitado nada. Bueno, esta forma de entre los 3, 4, 5 años es lo que se llama pensamiento concreto. Piensan exactamente sobre lo que ven, mientras que la niña y el niño tienen un pensamiento todavía mucho más abstracto y saben que la masa sigue siendo la misma aunque cambie de forma. En el caso de la niña, si cambia la forma, cambia la esencia de la cosa. Ustedes pueden decirme, bueno, pero esto pasa con los niños. Fíjense que lo que luego va a descubrir Piaget, lo que luego va a descubrir Piaget es que si ciertas personas, si las personas no agilizan su mente aunque el cerebro haya evolucionado, si el cerebro no es estimulado con pensamientos más complejos, si no es estimulado con pensamiento más desarrollado, más abstractivo, que ejercite la capacidad abstractiva, el pensamiento se queda trabajando a niveles concretos. Aquí tienen ustedes una joven mayor, una adolescente adulta, prácticamente, que no es capaz de distinguir que una pizza cortada en ocho pedazos tiene menos, tiene los mismos, la misma cantidad de masa que una pizza cortada en doce pedazos. Escuchen ustedes. ¿Verdad? 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 offices. ¿No oi? ¿ abrir? ¿Verdad? No. ¿No? ¿No digamos que cogemos? El ár Si no es tener 11 es ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te dicen que si te ordenas una pequeña pizza y te haces en un poco de 8 porque no puedes comer 12 en la misma pizza? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chiques? No, no, no. ¿Cuál es molesto de esta chica? Lo que tal, ¿por qué tal, antes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, it's just common sense, isn't it? We didn't do the same size. No, I cut pizza for a living. No, perhaps they're the same size or not. Yeah. Fucking pizza when you go to a pizza restaurant. But then, it's the same pizza. What are you not getting about it? It's the same pizza. So you'd have eight, only twelve, yeah? Yeah, because I can't eat fucking twelve chips, Brad, because I'd eat eight, but an extra four would make me fucking two full up. No, porque uno es 8 y uno es 12. No, porque uno es 12. No, porque uno es 12. Los jueces y los abogados y las abogadas necesitan tener conocimientos de química. Pero luego independientemente de eso, independientemente de que quieras saber química o no, es un ejercicio mental y agiliza tu mente. El álgebra, la biología, la física, todos estos ejercicios mentales que nos hacen hacer agiliza nuestra mente para que no quedemos como esta muchacha de los 12 pedazos. Piensen ustedes también que en la preparatoria se dan materias mucho más complejas y ya si ustedes entran a una carrera universitaria, la capacidad abstractiva se eleva de una alta manera. Esto podría explicar por qué alguien que no termina su educación básica o no está bien dirigida a la educación básica no tiene desarrollados los elementos cognitivos de una manera más abstractiva. Y no quiero señalar esto como una forma de discriminación y no es que la gente sea tonta. Lo que pasa es que la gente ha construido su pensamiento de una manera distinta a la de otros. Esto, esto es muy importante. Hay estudios sumamente interesantes sobre el desarrollo cognitivo. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar este par de imágenes que son muy, muy didácticas. Esto para explicar que en la epistemología les digo que hay todo, todo un diplomado aquí en la Escuela Judicial Electoral donde analizamos esto de una manera más detallada. Alexander Luria y Lev Vygotsky hicieron un experimento en los años 30, en 1931, 1932. Fueron a una zona en Uzbekistán, una región de Uzbekistán, donde la gente no sabía leer y escribir. Y fíjense que es muy interesante porque esta gente no llamaba, no tenía conocimiento de figuras abstractas y no conocía la palabra triángulo. Y de hecho, aunque se les explicaba, no la entendían. Triángulo, círculo, cubo, cuadrado, ángulo recto. No, no lo entendían. Por eso, cuando se les ponían figuras geométricas decían que las cosas eran platos, tazas, puertas, ventanas, porque era lo que identificaban la imagen. Cuando se les colocaban dos imágenes de figuras geométricas con ángulos rectos, como el de un rectángulo y un cuadrado, les preguntaban si podían ir juntas y decían, no, 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 no puede ser así, porque una es una puerta y la otra es una taza o alguna cosa así. En ese sentido, el pensamiento poco evolucionado no alcanza a detectar estas cosas. Y si no está estimulado, peor aún. Por ejemplo, algo que se detectó es que las personas que no sabían leer y escribir no podían desarrollar la habilidad de entender un silogismo ni desarrollarlo. Por ejemplo, les preguntaban, en el norte donde hay nieve, todos los osos son blancos. La isla de Terra no va a estar en el norte, en donde siempre hay nieve. ¿De qué color son los osos ahí? Y le contestaban, no sé, yo nunca he ido por allá. Es como del chavo del ocho. Yo no he visto osos de otro color, actualmente he visto osos pardos, ¿no? Pero si quieren averiguo quién ha estado por allá para que les digan de qué color son los osos. Estas cosas, los silogismos no los pueden hacer las personas analfabetas. Y esto que les estoy contando, no solamente quedó en Uzbekistán. Eric Fromm en México y Jack Woody en África confirmaron este tipo de experimentos y de ejercicios. Y se ha detectado que la gente que no sabe leer y escribir no tiene esta capacidad de razonamiento abstractivo. En 1966 hubo en Moscú una reunión muy importante. En Moscú hubo una reunión muy importante. Acudieron grandes luminarias. donde estuvieron Alexander Luria, Jean Piaget, René Sassot, el personal que ven ustedes a la izquierda, o León Tief, un neurólogo, y muchos, muchos más. Estuvieron en Moscú en 1966 y combinaron sus ideas. Lo que Jean Piaget planteaba junto con Alexander Luria descubre, y lo que estos otros autores van desarrollando y descubriendo, desarrolla lo que es el constructivismo contemporáneo. Es decir, las personas que tienen un cerebro evolucionado, hace falta que los estimulen de alguna manera, de una forma cultural. Y esas formas culturales, a final de cuentas, van a generar los ambientes contingentes de aprendizaje, donde las personas van a tener un conocimiento más desarrollado. Y podrán hacer operaciones más abstractivas, en la medida que se les estimule estas formas cerebrales. Como verán ustedes, yo les decía que esto se estudió. Esto es la parte de la epistemología. Jean Piaget coincide, en este sentido, por ejemplo, con un antropólogo, del cual tuvo una tan buena amistad, que fue Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, a diferencia de Jean Piaget, era un antropólogo que hacía estudios de campo. Y, por ejemplo, afirmaba en un libro que se llama El pensamiento salvaje, que los nativos de ciertas zonas de Oceanía, o los mismos bororos de la zona del Amazonas, tenían pensamiento de este tipo que llamamos concreto. O operaciones concretas. Nada más que Piaget lo detecta en los niños, en las ciudades, mientras que Jean Piaget lo ve en comunidades indígenas de ciertas partes del mundo. Howard Gardner, este gran psicólogo contemporáneo, escribió en los años 70's, este libro que se llama The Quest for Mind, en donde habla sobre esta relación, coincidencias, y algunas distinciones, pero sobre todo coincidencias entre el pensamiento de Jean Piaget y Claude Lévi-Strauss. Aquí tienen un ejemplo de un pensamiento concreto que describe Claude Lévi-Strauss en un documental que se llama Tristes Tópicos, donde habla sobre los bororos, que no saben leer y escribir, pero veían que él escribía. Fíjense qué interesante. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí lo que es la epistemología. ¿Y por qué es importante en el campo de la argumentación? Bueno, pues porque cuando alguien argumenta, si la persona tiene una condición cognitiva no muy desarrollada, no muy abstractiva, un argumento altamente abstractivo no va a ser comprendido por una persona que tiene una capacidad cognitiva menor, menos abstractiva. Y no es que sea una persona tonta ni con discapacidad, es que el cerebro y la mente no se ha desarrollado en operaciones abstractivas. Un argumento complejo, un argumento muy abstractivo no es comprendido por una persona tan fácilmente de una menor capacidad abstractiva. Yo no le puedo explicar a alguien que la misma pizza se puede dividir en 8 y en 12 pedazos y es la misma cantidad que vamos a comer. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ocurrir eso? En cambio, es muy interesante porque hay personas que tienen alta capacidad abstractiva, que luego se desesperan porque no logran transmitir una idea a una población menos abstractiva. Les suele pasar a los grandes académicos que se la pasan estudiando 8, 15, 20 años de su vida y son expertas y expertos en temas complejos. Si a la hora que se enfrentan a un salón de clase, donde tienen post-adolescentes saliendo de la preparatoria, que no leen ni un libro al año, claro que va a haber un problema muy grande de transmisión de conocimiento. Y la preocupación no debería ser en voy a dar mi materia porque es lo que viene en el temario y tengo que dar esos contenidos. En todo caso, tendría que preocuparse por tratar de agilizar las formas mentales o ajustar el pensamiento que él tiene a las formas cognitivas de las otras personas. Los argumentos no solamente tienen que estar estructurados de una manera correcta, sino estructurados con base en el nivel de estructuración de ideas y de pensamiento de la otra parte. Si no existe este diálogo al mismo nivel, no hay posibilidades. A veces somos más condescendientes con las niñas y con los niños. Nos sentamos y les vamos explicando de una manera más sencilla las cosas para que las comprendan. Ya una vez que han entendido eso, pueden tener un conocimiento más elevado. Cuando yo era niño, recuerdo que un profesor mío, en la escuela nos puso a hacer lámparas. Yo no sé si era tercero o segundo de primaria. Nos dieron el cable, nos dieron los sockets, nos dieron un desarmador y nos pusieron a armar lámparas. Nos enseñaron a hacer una cosa con cables eléctricos y dónde iban el positivo, el negativo y todo esto. Y ya una vez que teníamos nuestra lámpara y poníamos el foco y se encendía, luego nos metían en el salón de clase y nos decían, miren, les vamos a explicar qué es la electricidad. Claro, si me hubieran explicado la electricidad en abstracto, pues no me hubiera sido significativa la explicación. Significativo es que me dieron sentido, ¿no? Pero como me pusieron primero a hacer la lámpara y me dieron un ejemplo, me habían dado un ejemplo de cómo funciona la electricidad, a la hora que me iban dando la explicación abstracta. Iba yo cotejando con la experiencia y la práctica, y me era significativo. Entonces salté del conocimiento concreto a un conocimiento abstractivo. Esto era una proeza, era una clase. No recuerdo yo que me hubieran dado más enseñanza de ese tipo. Hubiera sido sensacional que la enseñanza hubiera sido siempre de esta forma. Pero imagino que también habría sido muy costoso estarle dando material a todas las niñas y los niños del grupo, de todos los niveles, para que hicieran este tipo de cosas y tuvieran este tipo de aprendizaje. Porque, bueno, también lo bonito es que ya nos daban la lámpara y nos la llevamos a nuestra casa. Entonces ya tenemos una lámpara en nuestra casa. Y la habíamos hecho nosotros. Pero esto es una educación cara. Es una educación cara. Pero quiero que digan, vean esto. La argumentación, por mejor estructurado que tengamos un argumento, si no está al nivel de la persona que tenemos que convencer, con la que tenemos que tener una convicción, o generar una convicción, el argumento es débil. El argumento es débil no porque tenga más o menos elementos sustentados en lógica. Una lógica abstractiva, una lógica que sustente un argumento, en una persona que no tiene altas capacidades abstractivas, lógicas, pues no lee significativo. Esto es precisamente lo que estudia la epistemología en relación a la argumentación. Y esto es muy importante. Hay que saber a quién le vamos a hablar y cómo le vamos a hablar. Les platico muy brevemente un dato que puede ser de su interés. En Estados Unidos, algunos despachos, cuando saben que el asunto cayó con tal o cual jueza o juez, magistrado o magistrado, lo que hacen es enviar a sus a sus becarios o pasantes a analizar cómo resolvieron las juezas y los jueces los asuntos del mismo tipo para ver más que si saben o no saben que el derecho es cómo lo razonan, cómo construyen el razonamiento de un asunto. Cómo resolvieron los asuntos es una forma cognitiva y epistemológica en la que uno podría darse cuenta, ah, mira, tomó más en cuenta factores de género o tomó en cuenta estos elementos de lo que son imágenes, no los tomó en cuenta, grabaciones no las tomó en cuenta, ah, pero sí tomó en cuenta, por ejemplo, perspectiva de género en cuanto que eran grupos grupos originarios, que no hablaban la lengua, ese tipo de cosas nos va ayudando a ver el perfil cognitivo de las y los operadores jurisdiccionales y a partir de eso podemos ver más o menos qué tendencias tendrán en la forma de razonamiento. no es que sepan más o menos derechos, sino a veces es cómo interpretan el derecho, cómo interpretan el derecho, ¿de acuerdo? Esto precisamente me lleva a la siguiente parte de mi exposición, pero no sé si hasta este punto ¿hay alguna duda o comentario? ¿preguntas? ¿algo algo que quieran decir? Sí, doctor. Adelante. Sí, aprovechar nada más una pregunta, más bien un comentario. Adelante. Para donde podemos ver me llamó la atención sobre la experiencia de los bororos, ¿no? De los bororos, así se llaman. Así es. Veo que son dos maneras para poder llegar a conocer, ¿no? En una escritura y ellos no sé si entendí bien, simulaban igual una escritura, o sea, como haciendo lo que hacía Lady Strauss. Ajá. Entonces daban a entender que que ellos tenían un pensamiento y tenían algo que transmitir. O sea, podríamos decir que era algo intuitivo. Ellos podían explicar algo a través de esa escritura. Si le pedían, por ejemplo, cocíname una pizza, por ejemplo. Si Lady Strauss le decía, cocina una pizza, le pones esto, 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 él podría estar replicando. Y a su vez, él, el indígena, podría estar dándole otra explicación, pero no le entiende el signo con el que está. Pero podríamos decir que la escritura se relaciona con el pensamiento y puede ser otra manera de poder conocer, tal vez intuitivamente, sin necesariamente ser a través de un procedimiento, tal vez, científico o racional. Esa es mi pregunta. Bueno, lo que ellos simularon como escritura no eran signos alfabéticos ni eran signos ideográficos. Eran como como rayas que iban para arriba y para abajo. Algunas más marcadas y otras menos marcadas. Me daba la impresión a mí que más bien era como significar emociones, ¿no? Aquí está muy emocionado, más emocionado. Pero no es que el mismo pensamiento se tradujera a otra forma, ¿no? Más bien, ellos pensaban que él estaba haciendo eso, ¿no? Y que si hacían esa experiencia iban a comprender qué significaba. Pero en realidad, pues ellos no tienen estas formas de pensamiento abstractivo. La escritura alfabética es un es un avance muy importante en la humanidad, incluso por encima de la escritura ideográfica. La escritura ideográfica no desarrolla las capacidades abstractivas que desarrolla la escritura alfabética. Esto es lo importante porque los orientales para poder entender muchas de las ciencias o entender la ciencia como la entendiera el occidental, tiene que aprender a leer y escribir como occidental. y amplía la forma de razonamiento. Pero son formas distintas, son formas cognitivas distintas. No es el mismo pensamiento en otro lenguaje, no es que esté traducido, más bien es que está con más o menos formas abstractivas. Hay palabras, José Alberto, que nos llevan a pensar de una manera o frases que nos llevan a pensar de una manera y hay vocabulario que en nuestro idioma no nos impide pensar de otra forma que en otros idiomas sí existen y no tienen otras formas. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros aprendemos a hablar en nuestro español. Dicen que el lenguaje es destino. Ahorita te doy la palabra Ricardo, dame unos minutos, vamos para terminar el ejemplo. Nosotros decimos la máquina se descompuso o el coche se me descompuso. Esa expresión, José Alberto, delega nuestra responsabilidad al auto. Se nos hizo tarde, o sea, a nosotros nos pasó el que fuéramos tarde. Pero fíjate, por ejemplo, en inglés dices I'm late, yo estoy tarde. No dice se me hizo tarde. O sea, nosotros no somos víctimas del tiempo. Nosotros simplemente llegamos tarde. Y eso es una responsabilidad de nosotros. El auto no se descompone. Más bien, algo pasó, algo pasa que no cuidé el automóvil, no le puse gasolina, no le cuidé la batería, no revisé tal cosa, pero las máquinas no tienen la tendencia a hacer esas cosas. No me llega el amor, la maestra me reprobó. Son expresiones en las que nosotros nunca somos responsables de nada. Siempre delegamos. Me dejaron, ya me cortó, ya me cortó. Estas son formas de pensamiento. La puerta se cerró detrás de ti. Las puertas no se cierran detrás de uno. Estas formas de lenguaje nos llevan a pensar de una manera. Por eso al anglosajón o al alemán que no tiene estas figuras no entiende cómo pensamos. Fíjate, una profesora de latín que tenía yo que era una italiana decía, yo no entiendo a qué se refieren con un ratito. El rato ya es la expresión verbal menor de tiempo. ¿No? Entonces, un ratito es como si fragmentaras la fracción de tiempo en cosas menores. ¿No? ¿Me quieres, te quiero un poquito? Un poquito, pues si poco ya es nada. Y poquito es lo, estás doble, minimizando lo menos. Estas expresiones no existen en otro idioma. Como hay expresiones en otro idioma que no dan. ¿No? Entonces, incluso nuestras formas lingüísticas no nos dan para otras cosas. A veces podemos entender. Javier, el ahorita, sí. ¿A qué hora lo vas a hacer? Ahorita. Ah, no, pues ahora, ahora es ahora. Ahorita es, o sea, que te vas a hacer lo más rápido que ahora. Y lo único que pasa es que lo extendemos. Más, ¿no? Esto, esto yo creo que es lo que está pasando, José Alberto. Nuestro lenguaje desarrolla nuestra, nuestra parte cognitiva a ciertas formas de pensamiento y comportamiento. Por eso somos así. Lo desarrollamos en esas líneas. Sí, entiendo, pero no me refería al mismo pensamiento, doctor. Me refería a diferentes formas de aprender. Me doy otro ejemplo. Un mecánico, le llevo a mi coche y a veces intuitivamente te resuelve el problema y no ha ido a ninguna escuela. Se la llevo a un ingeniero mecánico y no me repara las cosas como debe de ser. Ah, eso sí. Es un conocimiento por experiencia. Una partera tiene más conocimiento para sacar un bebé que un médico que haya pasado gineco 1, 2, 3 y 4. ¿No? O sea, ginecología. Él pudo haber salido con 10 de la escuela de medicina, pero si nunca practicó tener un parto, pues obviamente no tiene esa experiencia, no tiene ese conocimiento. Y en el caso del bororo y en el caso de los, aquellos que tienen pensamientos concretos, saben hacer más las cosas que entender las razones abstractivas de eso. En ese sentido sí es José Alberto. Tienes razón en eso. Ricardo Cerrato, levantóse la mano. Le escuchamos. Nada más perde el micrófono porque no le escuchamos. No le escuchamos. Bueno, yo no le escucho. No sé si alguien lo escuche. No. A lo mejor es por el audífono. A ver, lo que conecta a su micrófono dice Javier Alberto. ¿Qué opinión le merece el método de casos en la enseñanza de la argumentación y su desarrollo? Yo soy un gran partidario del método del caso. Creo que el método del caso en niveles de adultos es el mejor método de enseñanza que pueda haber. Lamentablemente, los expositores o los profesores o las profesoras no sientan hacer los casos. Les cuesta mucho trabajo o les da pereza a uno. Pero el método del caso es extraordinario. Es un gran método. Antonio Urbina no se entiende por qué llaman traidores a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica cuando se supone que vivimos en una democracia. Bueno, Antonio, eso es una forma cognitiva. y le voy a decir una cosa, esta gente no es tonta, ¿eh? Saben que si lo dicen de esta manera, gente que no tiene los altos niveles abstractivos lo va a entender de esa forma. Pero el alto nivel abstractivo se da cuenta que no funciona de esa manera. pero especialmente un tema de capacidad abstractiva. Ricardo, ¿ya pudo conectarse? Ah, qué lástima. Bueno, a ver, lo que sí quiere anotar usted en el chat, pero vamos con Francisco Moisés Corona. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Dos cuestiones, me parece. Una, lo que comentaba José Joel Alberto acerca de los borrados, me parece que ahí la idea o lo que estaba detrás era limita. De alguna forma ellos sentían que imitaban la escritura de Levi Strauss, ¿no? Y con eso asumían que podían comprender la actividad que estaban realizando, ¿no? De alguna manera esa es parte de la idea. Con respecto a lo que dice, a lo que señala sobre el tema de la denominación de traidores a la patria, ahí me parece que tiene que ver también con lo que comentaba hace un momento, el nivel de atracción que hay en la población general en el país, ¿no? Y eso no depende de las condiciones de ellos, depende de unas condiciones históricas estructurales que han determinado que existen niveles de igualdad muy elevados, ¿no? Y que los niveles, por ejemplo, de instrucción en la población son muy bajos, ¿no? Entonces, en la narrativa de estas corrientes políticas, pues simplifican el discurso y en la simplificación del discurso el objetivo es político y no solo lo hace por este lado quien gobierna actualmente, sino lo hace también la oposición, ¿no? Entonces, los dos están simplificando el discurso llevándolo a los extremos que están polarizando a la sociedad, ¿no? No se trata solamente de un caso y eso obedece a la narrativa por tener un posicionamiento en la agenda pública, básicamente, ¿no? Así es, Francisco. Y fíjate que es muy interesante porque la oposición no opera sobre la misma población que atiende, por ejemplo, el sector del partido del gobierno o del partido que tiene un presidente en este momento. Si operaran los argumentos a ese nivel, su público sería otro, pero como operan los argumentos a niveles de clases medias letradas, pues el argumento se queda allí, ¿no? El argumento se queda al nivel de una sociedad letrada. Si dirigiera sus argumentos a un nivel de razonamiento menos atractivo, serían tal vez, tendrían un impacto diferente en altas poblaciones que no tienen esas capacidades atractivas. Y esto lo vinculo con lo que aquí está comentando Alondra Nicté, que dice se considera que un argumento es débil si no es entendido por el receptor del mismo. A ver, aquí hablar de un argumento débil, estoy utilizando esta expresión precisamente para decir esto que tú estás diciendo, Alondra. Si la persona no está al nivel del argumento, el argumento es débil. aunque sea un argumento estructurado de una manera impecable a nivel abstractivo. Sin embargo, si nos manejáramos al nivel de alta abstractividad y tuviéramos un diálogo entre doctoras y doctores en argumentación jurídica y que fueron a Alicante y tomaron los cursos con Manuel de la Tienza, entre ellas y ellos podrían tener argumentos más o menos fuertes, pero a un alto nivel abstractivo. Yo incluso lo que estoy diciendo es que un razonamiento impecable que cualquier doctor o doctor de Alicante te dijera es que es impecable el argumento, no hay forma de vencerlo. Si está dirigido a una persona que no tiene esta capacidad abstractiva, el argumento es débil. Sabes, un argumento que para otros sería débil, para estas personas sería muy fuerte. El argumento de son traidores a la patria porque votaron en contra de la reforma eléctrica es un argumento débil para un alto nivel de abstractividad, pero para un bajo nivel de abstractividad en la población seguramente es un argumento contundente y muy sólido. ¿Sí me explico? Esa dimensión no la ha contemplado la gente de Alicante y yo creo que será muy interesante ver esos aspectos. Joel López, levantó usted la mano. Adelante. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. La verdad que hasta ahorita es un agasajo la clase. Muchas gracias. y comentar de eso que señala ahorita del nivel de abstracción. Me parece que el enfoque pudiera derivarse entonces a un elemento muy claro, la educación. Todo depende del entorno social, del entorno económico, del entorno cultural que tengan las personas para poder tener este nivel de abstracción que comenta. no porque el mensaje o el argumento en sí sea muy estructurado o muy complicado, sino los factores que engloban a cierto grupo de persona depende entonces de su nivel de cultura, de educación socioeconómico, de ahí que cuesta a veces mucho trabajo poder estructurar en forma abstracta alguna idea en todos los niveles. Pero me parece muy claro lo que comentó la compañera. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias por el comentario, Joel. Aquí Fernanda Cardona dice, considero que se debe argumentar conforme al contexto. Pues sí, bueno, eso es indudable, Fernanda, sí tiene que argumentar conforme al contexto, pero también atendiendo a nivel epistemológico. si usted incluye el contexto en nivel epistemológico, es muy importante eso, entonces sí. Por eso la idea, está muy bien que uno sepa lógica, está bien que uno sepa retórica, que uno sepa dialéctica, política, pero si la población o los individuos a los que está dirigido el argumento no es bueno, no funciona, no funciona así. Y entiendo, por ejemplo, al presidente de la República, porque él no quiere tener un diálogo con los ecologistas, porque los ecologistas les van a hablar en un contexto de lo que es el ecocidio, los recursos naturales y un lenguaje que él no maneja, no porque no tenga ese nivel de abstractividad, seguramente lo tiene, pero a él no le conviene entrar en ese discurso, porque él no puede ganar ese discurso. Y él lo que quiere ganar es el discurso en el lenguaje que lo está manejando, que es para la alta población, que no tiene los niveles abstractivos del razonamiento ecológico. Y fíjense, en argumentación hay unas formas que se llaman herísticas. La herística, la herística es muy interesante porque genera confusión y ambigüedad en el momento que hago una expresión, por ejemplo, yo no puedo, si no vienen aquí, no los puedo convencer. Fíjense, qué expresión, ¿no? Claro, pero es que lo que quiere es que las cámaras vayan acá y que no haya deforestación alrededor, porque la pura deforestación es un argumento de facto, ¿no? Porque si él va allí, se para en ese lugar y de pronto le dicen, usted dijo que no iba a derribarse ni un árbol y esto está así, ¿qué argumento puedes poner en contra de eso? Por eso no tiene sentido para él ir a esa zona con esos daños. Daniel Ulises, levantóse la mano, le escuchamos. Hola, hola, maestro, gran charla, por cierto. Con lo que comento acerca de de que quizás las poblaciones en su mayoría con un nivel de abstracción muy mínimo tienen como esa idea de que quizás el tema del ecocidio tiene, no es como, no se conecta con ellos, sin embargo, haciendo una, creo que diferencia de las comunidades indígenas de nuestro país en su mayoría pugnan justamente por la preservación de su tierra, ¿no? De su hábitat. Y no sé si aquí en este caso sea una situación como diferente a esta idea mayoritaria, ¿no? Que bien usted señala, porque vemos lo de que está pasando con el Tremaya, ¿no? Que si bien es cierto es una pugna política de ideologías tanto de los que hoy están en el poder con los que están contra de este, pero también en medio de esto hay muchas comunidades, muchas personas que pretenden cuidar el hábitat en el que se desarrollan. Y lo vemos aquí, yo soy de Guerrero, con alguna presa que por ahí se ha impedido la implementación de la presa, por ejemplo, y que ya en el análisis de fondo cuando su servidor ha atendido alguna charla con esas personas, pues la verdad es que uno puede entender cuál es el problema real y me parece que esta cercanía a los problemas nos pueden permitir la magnífica oportunidad de juntos encontrar una solución. Pero si son como de lados opuestos siempre, imagino que esa posición pues nunca llega a un buen término y aumenta la tensión. Entonces, para concluir, lo que usted dice que la generalidad de que las personas con abstracciones bajas, es decir, con esta deficiencia por la formación del conocimiento histórico, cuando hablamos de ciertos temas, como el que acabamos de hablar del ecosistema en relación a las comunidades indígenas, quizás sea una excepción por razón de sus costumbres o la pertenencia al territorio. Le voy a poner un ejemplo, Ulises, Daniel Ulises, que alguien me contó, bueno, me lo contó un grupo de personas que forman parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les di un curso de, antes de darle la mano a Francisco Moisés, déjenme platicarles este evento. Estaba yo explicando esto precisamente y unos visitadores me dijeron, fíjense que en el Estado de México, en la zona automí, había un grupo de ingenieros que iban a construir unas vías, unos acueductos, unas tuberías, perdón, unas tuberías que iban a permitir llevar agua de ciertas partes de una población donde había unos pozos a expandir y repartir el agua en otras comunidades, porque había suficiente agua en esa zona para repartirla con otras comunidades que no tenían el agua. y entonces un grupo de personas que se acercaron a ver qué estaban haciendo los ingenieros y preguntaron qué estaban haciendo, dicen, vamos a llevar agua de aquí a las zonas de allá para que podamos repartirlas. y entonces a estas personas se les ocurrió regresar a la comunidad y decir la siguiente expresión, decían, compañeros, estos ingenieros se van a llevar el agua, se van a llevar el agua de nuestra población y entonces comenzó una cacería de brujas porque en el resto de la población ese se van a llevar el agua, pensaron que iban a secar las aguas del pozo y se las iban a llevar e incluso que tampoco iba a llover porque en la cosmovisión de estos pueblos originarios las aguas terrestres están en comunicación con las aguas celestes, ¿no? El evento acabó en un triste capítulo en el que al jefe de ingenieros lo llevaron arriba de un cerro la turba y lo arrojó por una cañada quitándole la vida pensando pensando que con ello iban a evitar que se robaran el agua. las personas están pasando prisión los responsables están pasando prisión y precisamente me comentaba esta gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que era un problema porque y después de una sesión como la que estaba dando ahora habían entendido que la gente entendía una cosa y que en una desesperación por el bienestar de su familia de su situación de su comunidad pues no iban a permitir que alguien se robara el agua y que alguien se llevara el agua porque no existe tal vez en otomí la palabra tubería para llevar y para repartir el agua con otras comunidades tal vez la expresión que utiliza en otomí es llevarse el agua y en ese llevarse el agua en otomí surgió el temor y el miedo de la población que acabó en ese triste capítulo esto esto es lo que analiza la epistemología y fíjate el argumento de la población fue brutal para el ingeniero tal vez porque él no encontró el argumento adecuado ni la forma de expresión adecuada para la comunidad esto es lo que creo que sería importante para apuntar a esto que tú has señalado Francisco Moisés levantó la mano ya la volvió a bajar pero la no sé si la va a tener en alto sí doctor bueno era básicamente como el apunte acerca del tema otra vez del tren maya o sea sí es cierto hay dos argumentos el argumento de los ecologistas pero también como usted bien decía tendría que llegar al contexto es decir donde están nosotros en la península por ejemplo vimos una realidad diferente a la que se está a la que están apoyando ellos digamos y por otro lado por ejemplo tenemos que el sur del país es la región con mayor desigualdad de hecho son los estudios del centro espinoza iglesia y las que tienen mayor menor movilidad social o sea no podemos comparar las comunidades del sur con el norte donde sí existe una probabilidad de que si naces en condiciones de pobreza tengas puedas moverte al siguiente estrato socioeconómico entonces ahí también existe esa necesidad de dinamizar esa región o sea yo creo que por ahí va la idea del presidente en el tema del tren maya o sea sí tendría una afectación importante en indicadores socioeconómicos igual y me resulta no sé pero yo por ejemplo no he visto a Enrique Leff pronunciarse acerca del tema he visto más artistas que están obedeciendo al tema de una gente básicamente pero bueno es una opinión muchas gracias Francisco mire yo personalmente no creo que sea un problema de de nivel económico o social a mí me parece que es un tema incluso de carácter lingüístico y epistemológico porque aunque usted tuviera todo el dinero del mundo si habla usted una lengua originaria y y no entiende las terminologías va a entender el mundo de una manera ¿no? pero obviamente por otro lado no podemos dejar de pensar si queremos conservar esas lenguas originarias porque esas lenguas originarias esas lenguas originarias pues es una es preservar una cultura el tema es que esa 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 lengua originaria y esa cultura no opera en el nivel de abstractividad usted usted tal vez no no le sorprenda que le dijera que el chino le cuesta un trabajo tremendo entender la física la física occidental porque es enseñarles a ver aspectos puntuales porque el occidental aprende a ver de una manera específica el oriental no el oriental el oriental interpreta las cosas de otra manera déjeme poner un ejemplo déjeme regresar algunas láminas es que a lo mejor ya nos da tiempo de ver tantas cosas que quería yo mostrarles pero mire se lo voy a poner así el oriental por el tipo de educación que tiene percibe las cosas como un todo en cambio el occidental las ve de una manera puntual no quiero decir que una sea mejor que otra solamente estoy hablando de dos modos de ciencia por ejemplo el occidental le ponían a unos niños orientales y occidentales un globo y de pronto vean que el globo se elevaba rápidamente los niños occidentales decían que tal vez se le estaba saliendo el aire al globo por eso el globo se pone para arriba la causa está en el globo en cambio en el caso de los niños orientales muchas gracias en el caso de los niños orientales el viento jaló al globo de una manera rápida no es que el globo haya perdido aire el globo tiene todo el aire pero el viento lo llevó rápidamente el oriental piensa en el contexto en el entorno el occidental no todo lo llevan a la causa otro ejemplo para que veamos la diferencia entre el oriental y el occidental el occidental piensa que la persona es buena o mala es enojona es triste o es una persona alegre el oriental no cree que haya temperamentos implícitos sino que la circunstancia lo lleva a uno entristecerse la circunstancia lo lleva a uno a comportarse de una manera violenta la circunstancia lo lleva a uno a comportarse de una manera alegre triste en fin no es que una persona sea amable más bien la situación en la que está lo hace comportarse con amabilidad esas son formas entre orientales y occidentales a mí me parece que por ejemplo los pueblos originarios de México se parecen más a los pueblos orientales utilizan más verbos que sustantivos eso es un estudio que hizo la universidad de Michigan los pueblos orientales usan verbos las mamás a los hijos les dicen siéntate corre levántate camina cállate habla en cambio las mamás y los papás occidentales le dicen mira una manzana un plátano mira el guaguá el perro mira el gatito son sustantivos no verbos por ejemplo no decimos compadre seguimos chupando o sea es un verbo seguimos bebiendo le sirvo más quiere seguir quiero otro plato más no nos dicen quiere usted más pozole quiere usted más vino utilizamos esta expresión verbal sírveme más quiero comer más vamos a seguir bebiendo no es vamos a tomar más vino no deme usted un poco más de menudo por favor no utilizamos sustantivos utilizamos verbos y esas formas modifican nuestras maneras cognitivas de operar y aquí por ejemplo el estudio de la semiótica nada más para entrar porque ya tengo menos tiempo la semiótica es el estudio de los signos o de los sonidos o de la forma de expresar una idea por ejemplo todo mundo sabe qué significan las palabras te amo en el diccionario vemos la semántica de te amo te es un pronombre de segunda persona y amo es un verbo amo es un verbo que denota afectividad pero no es lo mismo cuando dos adolescentes con cara de borregos a medio morir se ven uno a otro y entre con voz entrecortada se dicen es que te amo que voy yo con mi esposa en el coche y de pronto le digo bueno ya 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 si ya te amo ya semánticamente es igual pero el contexto y la forma en que uno lo expresa denota un significado distinto esas formas contextuales son semiótica eso es la semiótica el estudio del signo en una circunstancia particular en un contexto específico eso es lo que hace la semiótica ahora voy a voy a mostrarles a ustedes lo que sería la hermenéutica y la interpretación la hermenéutica se dirige a la forma de interpretar algo pero vamos a poner un par de ejemplos vamos a poner este ejercicio nuestra mente les repito tiene una serie de conexiones y no todo el mundo entiende lo mismo de la misma manera hay fenómenos fonético cognitivos que nos llevan a entender las cosas de un modo o de otro y aquí está el punto les voy a poner este déjenme compartir les voy a poner este ejemplo este ejercicio tal vez algunos de ustedes ya lo conocen quiero que escuchen a esta señora no sé si sea uruguaya o argentina es la misma grabación pero fíjense si ustedes están viendo hacia el letrero donde dice alquiler y leen alquiler seguramente van a escuchar alquiler si están viendo hacia la palabra bicicleta a lo mejor piensan que es bicicleta escuchen ustedes no se escuchó verdad es la misma grabación se las voy a volver a repetir hija ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? hija ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? hija ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? ¿ya lo conocían? ¿qué les pasó? ¿si les pasó o no les pasó? sí dependiendo la oración perdón doctor dependiendo la oración que se estaba visualizando es lo que se percibe de hecho no se diferencia el momento en el que pues tú mismo o tu mente percibe la otra palabra fíjate que esto Ismael es como un efecto gestalt si estás pensándolo de una manera lo percibes así si estás viendo de otro otro ¿no? es es el típico voy pensando alguna cosa y si me la dices coincide con lo que estoy pensando ¿no? es el es el famoso que estamos en el restaurante ¿no? y le digo ¿qué te parece si en esta ocasión mejor pedimos una ensaladita y un pescado en vez de un filete y y y las empanadas ah claro es que ves que estoy gorda ¿verdad? piensas que estoy gorda ¿no? son formas de pensar o también le 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 me dice mi esposa eh tómate el café tómate el café sin azúcar ¿no? tómate lo solo me dice o tómate esto con sacarina y digo ¿qué? porque tengo tengo el azúcar alta porque salió así el examen alto o sea ¿me vas a empezar a restringir la comida por eso? o sea yo traigo mi tea y cualquier cosa que me la dicen parece que la fíjense la interpreto de esa manera y fíjense interpretar es hacer un juego semiótico ¿en qué sentido estoy dirigiendo algo que me están diciendo? entonces un argumento depende de quién lo está diciendo pero también de cómo lo está diciendo y esto es lo que hace la hermenéutica interpretar las formas semióticas del lenguaje les voy a poner un par de ejemplos muy didácticos también aquí tienen un pasaje bueno es un fragmento de una película de Robin Williams es un fragmento de una película de Robin Williams que se llama La sociedad de los poetas muertos donde está explicando a Shakespeare y la interpretación de Shakespeare we're going to talk about Shakespeare someone who writes something very interesting how many of you have seen Shakespeare done very much like this oh Titus bring your friend hither if any of you have seen Mr. Marlon Brando no a Shakespeare can be different from Romans come from me me a rar you can also imagine maybe John Wayne is the best play well is this a dagger I see before me John Chomsky que es probablemente el lingüista más destacado del siglo XX y de lo que va del siglo XXI afirma que el lenguaje no es sonido con significado sino un significado con sonido y esto es precisamente lo que ve la la hermenéutica y la la teoría de la semiótica es cómo ese significado se manifiesta con sonido no es que el mismo sonido siempre sea igual sino que el significado con el sonido se manifiesta Leonard Bernstein es uno de los grandes músicos del siglo XX es autor de una obra que se llama Amor sin barreras que si no han visto la película más reciente que es un remake de la película de Amor sin barreras la última versión que hizo Spielberg que es espectacularmente maravillosa les recomiendo que la vean Leonard Bernstein aquí nos va a dar un ejemplo de qué es interpretar y la interpretación tiene que ver con cómo como entiendo la cosa y aquí va a utilizar la música para explicar qué es interpretar una idea incluso va a utilizar también a Shakespeare tiene como invitado a un pianista que se llama Glenn Gould Glenn Gould es un experto en Bach y lo que es característico de Bach es que a diferencia de Beethoven Mozart Schubert cualquier otro músico y compositor todos dicen en qué parte hay que tocar más fuerte más rápido más más querido más cortado o más corta el piano perdón o más fluido y esas formas son maneras de interpretar pero en el caso de Bach Bach no escribe esto entonces para los intérpretes de Bach Bach puede tocarse de varias formas se puede interpretar de diversas maneras como cuando dice lo que le pasa a Bach le pasa a Shakespeare Shakespeare no dice cuando hay un soldado que dice ¿quién anda allí? no dicen lo tiene que hacer con miedo ¿quién anda allí? o de una manera muy fuerte ¿quién anda allí? simplemente dice capítulo primero fulano de tal escena uno fulano de tal dice ¿quién anda allí? pero ¿cómo se dice? ¿no? ¿cómo debe estar vestido? ¿cómo es el entorno? Shakespeare no lo dice esto es un tema que hay que interpretar ahora en un momento the great young pianist Glenn Gould is going to play with us a movement from a Bach concerto Gould and Bach have become a kind of legendary combination in spite of Gould's extreme youth and Bach's extreme age now of course Gould has exactly the same performance problems with Bach that our friends conductors A and Z have had with Beethoven only more so because Bach way back there in the early 18th century belonged to a time when composers weren't being very generous with information about how to play their notes just look at this first page from the D minor concerto we're going to hear we are told what instruments are playing like a dramatis personi and we are told what notes they play but besides that there's nothing but a pitifully few clues to performance allegro fast piano soft and a few signs making certain notes short or smooth then look at this page later on in the same work nothing at all but the notes not a word about performance not a sign of phrasing or dynamics or accents now does it mean that this whole passage is to be played with no dynamic variety at all just as it appears on the page like this well that's unutterably dull but on the other hand to what extent can the pianist supply dynamic variety perhaps he could mold the music a bit by mirroring its rise and fall with analogous rises and falls of volume like this so that might be one way of solving the puzzle but there are countless other ways and I'm sure Mr. Gould's way will undoubtedly be different based on his own judgments instincts and highly individual personality the problem is almost exactly like interpreting a page of Shakespeare who is equally uninformed only look at cameras you see dramatis personae then you find act one scene one Elsinore platform before the castle Francisco at his post entered to him Bernardo Bernardo who's there that's all no description of the set or of the period the costume the character is nothing is Bernardo huge or tiny twenty years old or forty is it a cold now windy cloudy raining not a word just Elsinore and who's there now if we're directing Hamlet how could we decide about that opening line of Bernardo is he a confident type of guard who will bellow who's there or is he a scared type who will whisper shakily who's there or is he a matter of fact guard who simply asks a routine question who's there as if you've been asking it a dozen times already that night well the only answer is to be found by reading the play studying it learning about the characters from their entire dialogue and from the events that ensue well that's exactly our situation with Bach in order to decide on a general approach to these taciturn pages of black notes we must study the whole work get to know its insides and then draw our conclusions so Glenn Gould must decide and I as his accompanist must decide with him all kinds of matters of tempo and phrasing and everything else that we feel necessary to consider Bach's deepest musical meanings to you the listener for example is the opening statement of a concerto of deep voiced utterance to be delivered smoothly and grandly like this or is it a highly inflected utterance a sequence of short separate little phrases which strung together might make a more varied and interesting sentence like this of and but and to and to I and because I can't can't Bueno, ahí está. Joel López. Oh, capitán, mi capitán. Sí, efectivamente esa frase es de esa película. Bueno, hace referencia a un poema. Me parece Whitman, ¿no? Whitman. Paul Whitman. Bien. A ver, aquí dice Daniel Ulises, ¿será distinto si cierro los ojos y solo escuchas? Sí, claro. Una persona que no ve el gesto. No es lo mismo escuchar, oye, ven acá, que si te dijera, oye, ven acá. ¿No? La imagen, y además, no es lo mismo que estuviera con una camiseta del Club América, oye, ven acá, que si estuviera con un frac, ¿no? Oye, ven acá, ¿no? En fin, todo hay una, hay una, hay una significación. Hay objetos de interpretación, pero fíjense que la interpretación está en el que emite el mensaje, pero también interpretar el que está en el, el que está recibiendo el mensaje, ¿no? La semiótica tendría que entender cómo se va el mensaje en todo ese contexto. Entonces, un argumento, ya resumiendo, el argumento se da precisamente con estos contextos. La argumentación no solamente es la estructuración lógica, la formulación gramatical, la idea de las, las ideas, sino que las ideas estén ajustadas al pensamiento de alguien. Porque, por mejor argumento que esté dirigido a una persona con doctorados y con estudios que pasa toda la vida en un gabinete, no es igual para alguien que esté en la calle trabajando todos los días. Y déjenme decirles que hay gente en las calles todos los días que tiene unos argumentos brutales, ¿no? Brutales. En fin, no sé si queda clara la idea de lo que es la epistemología. Bueno, lo que ve la epistemología, lo que estudia la semiótica y su relación con la hermenéutica. La hermenéutica analiza la interpretación, lo que significaría algo, y la semiótica sería el significado de algo, no solamente semántico, sino en un contexto específico, en un contexto particular, en una situación concreta. Como ven ustedes, la argumentación tiene sus complejidades, no solamente es la fórmula del peso de Robert Alexi, sino que incluso toda esa fórmula del peso y la teoría de la ponderación tiene que ver con formas semióticas y formas interpretativas. Y además, sobre si se entiende esas formas de ponderar, porque epistemológicamente hay otras maneras de ponderar. En una ocasión estaba yo con una magistrada y le puse estas fórmulas de ponderación. Y me dice, eso está muy complicado, mejor lo sigo haciendo como lo he venido haciendo, que es con mi experiencia y ya haciéndolo así de esta manera. Y me dice, bueno, usted es la magistrada, no yo, ¿no? Esas son sus maneras, ¿no? En fin, hay de todo un poco en esta viña del señor. Nos quedan escasos 17 minutos o comentarios. Adelante, les dejo el micrófono puesto. A ver, aquí Daniel Luiz, es como lo encontramos en mi red. Entonces, ah, pues mire, a ver, fíjense que en YouTube tengo un canal que es Mental Channel. Sí se llama, bueno, así me lo pusieron. Miren, en este logo. Ese es el logo que utiliza en mi canal de YouTube. Ahí tengo muchos videos de este tipo. Luego, en Twitter, estoy como Psychologics. Tendría que unificar todas mis redes y mis medios. Tendría que hacerlo. Y en Facebook me pueden encontrar como Juan Abelardo. A ver, déjenme ver cómo estoy. No sé cómo estoy. En YouTube, digo, en Facebook estoy como Juan Abelardo Hernández. Juan Abelardo Hernández. Hay un Abelardo Hernández Franco. También soy yo, pero esa es la que utilizo solamente para mi familia. Porque, pues tengo una hija menor de edad. Y ahí la verdad es que evito que haya contacto con ciertas personas. Porque la cosa está muy terrible. Pero son como mis redes sociales. Ah, y estoy bien. En Instagram. Qué cosa, ¿verdad? En Instagram, no sé cómo estoy en Instagram. A ver, déjenme ver cómo estoy en Instagram. En Instagram estoy como Juan Abelardo Hernández también. Y ya nada más para terminar. Porque a veces también me da por esto. En TikTok estoy como Juan Abelardo Hernández. Pero todo junto es arroba Juan Abelardo Hernández. Y como les dije hace rato, Mental Channel. El Mental Channel es el canal de Mental. Es un canal de videos, Mental Channel. Pero también pueden buscar ustedes Mental. En Facebook con este mismo logo que les estoy poniendo. Y ahí ustedes me encontrarán. Y ahí doy algunos cursos. Y se expanden otros cursos. O tengo un equipo de profesoras y profesores que me ayudan. Y tenemos unos programas que atienden a este tipo de competencias blandas. ¿No? Como las llaman. Desarrollo de habilidades, herramientas humanísticas. Y ahí pueden ustedes consultar. Bueno, ahí está. No sé. ¿Alguna otra duda, comentario? Les agradezco por... ...pues observaciones. Bueno. Pues sin más, ya estamos a jueves. Que pasen ustedes un muy buen fin de semana. ¿No? No sé si tengamos todas las mañanas. A lo mejor sí. No lo sé. A ver, déjenme ver si tenemos asociación con... Sí, tengo con ustedes mañana. No lo sé. No, ya no me toca con ustedes mañana. Pero seguramente nos estaremos viendo en este curso de argumentación jurídica en otras materias. Estoy también en el de pensamiento crítico y epistemología jurídica. Todo lo que vimos es solamente una probadita de lo que es este diplomado de epistemología jurídica. Pues si les interesa. Bueno. Les agradezco su generoso tiempo. Que tengan un excelente día y excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias.